.cl, www.nic.cl Pero bueno, lo hemos estado planteando todos estos días aquí en la capital, la zona central del país, temperaturas récord, 33 grados 5 décimas a esta hora, 6 con 37 minutos. Pero mirando la situación de manera más global, hoy día se da cuenta desde Estados Unidos, desde el NOA, que durante el año 2006 hubo un nuevo récord de calor a nivel global en toda la Tierra, y este es un nuevo récord por tercer año consecutivo. Y un tema que, como decíamos al comienzo del programa, Paula, podría seguir estando en la agenda, porque el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, como sabemos, asume este viernes, no solo ha mirado en menos el tema del cambio climático, sino que algunos ya lo califican como un negacionista. O sea, él no cree que esto esté ocurriendo. Hablamos de estos temas a esta hora, que es lo que queda del día en cooperativa con Nicolás Van Bach, él es académico de La Católica, director ejecutivo del Centro de Cambio Global de esa casa de estudios. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien. Nicolás, partamos por lo de Donald Trump, que es lo más cercano, el viernes ya es el cambio de mando, ya lo adelantaba Mauricio, ya lo decía, un negacionista del cambio climático. ¿Qué puede salir mal con Trump en relación al cambio climático? La postura de Donald Trump ha sido un poco ambigua en relación al cambio climático. En algunas ocasiones, previo a la elección, fue negado al cambio climático de plano, pero luego en unas entrevistas en el New York Times cambió un poco de posición y dijo que él estaba abierto a la idea de conversar sobre el cambio climático. Entonces, su posición ha sido relativamente ambigua. Y en relación a lo que podemos esperar, yo creo que si hay algo que es cierto es que no es impredecible lo que va a pasar en términos de la agenda política que pretende implementar en temas ambientales en general y más específicamente aplicado en temas de cambio climático. Sí, todo, todavía una incertidumbre. Hoy día el sitio especializado en política, que se llama Político, en Estados Unidos, daba cuenta de que ha dado instrucciones ya para que todos aquellos temas en los que Estados Unidos estaba con enviados especiales, en fortalecimiento de las democracias, en temas como cambio climático, debían tratar de suprimirlos, de eliminarlos, para luchar contra el terrorismo, por ejemplo. Era un trascendido hoy día, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de este viernes. Pero Estados Unidos, más allá de todas las campañas de reciclaje, más allá de todos los discursos, sigue siendo uno de los países que más contamina a nivel mundial, ¿no? Sí, de todas maneras Estados Unidos es uno de los países con mayor grado de impacto en términos de carbono y por lo tanto tiene un importante rol en términos de mitigación de cambio climático. Incluso bajo gama, digamos, o sea, este es un continuo en el fondo. Ha sido un continuo, pero se ha avanzado de manera bastante decidida hacia la implementación de políticas que favorezcan el desarrollo de energías renovables no convencionales y también ha existido un apoyo importante a los acuerdos internacionales y destaca el Acuerdo de París, donde Estados Unidos tuvo un rol protagónico en torno a empujar en el fondo las decisiones hacia que tratáramos de bajar las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. ¿Es lo primero que podría salir mal en la era Trump? Aunque entiendo que al menos tendría que esperar cuatro años para poder echar pie atrás en el Acuerdo de París. Eso es uno de los temas que más preocupan a la comunidad, pero en realidad, si bien se podría esperar, tendría que tardar un poco en salir del Acuerdo de París, el tema es la implementación. En el fondo uno no necesariamente necesita salirse del acuerdo para no cumplirlo. Si no se implementan las políticas que estaban comprometidas, no va a pasar mucho. Ahora, el tema de Trump es que cuando uno comienza a ver en el fondo todo a las personas que puso en posiciones estratégicas claves en el gobierno que tienen que tomar decisiones en materia de cambio climático o en materias ambientales, la Agencia Ambiental, la EPA, el Departamento de Energía, el Departamento del Interior, el Departamento de Estado. En general son personas que están vinculadas al sector privado de la producción de carbono y de la extracción de petróleo y del gas y también en el fondo personas que han estado desde la parte más política de una u otra forma favoreciendo esa industria. Entonces, ahí es cuando en el fondo uno comienza a cuestionarse los conflictos de interés que va a tener el gobierno de Donald Trump en este sentido. Nicolás Bampas, desde la academia, ¿hay algún momento en que esto sigue irreversible? O sea, que hayamos generado tal nivel de polución, de CO2, digamos, en el ambiente, las industrias, en fin, que ya no haya pie atrás, porque a los Estados Unidos uno podría sumar también China. Lo que, el Acuerdo de París, el propósito que tenía era tratar de limitar las emisiones de dióxido de carbono de manera que no sobrepasáramos los dos grados Celsius. Y esa meta de los dos grados Celsius es muy importante porque la comunidad científica está de acuerdo que sobrepasar esos dos grados Celsius tiene impacto en nuestros modos de vida y en los ecosistemas que son considerables y que en muchos casos podría ser como no hay pie atrás. Derretimiento de los casquetes polares, cambio de las corrientes oceánicas, impacto irreversible en los ecosistemas, que en el fondo cuando comenzamos a pasar esa barrera es impredecible lo que pueda pasar, pero seguramente con impacto importante y muy difíciles de revertir en el corto plazo a través de la política pública. Una última con Estados Unidos, con Donald Trump y la influencia que podría tener su postura en este tema para el resto del mundo, porque finalmente de eso se trata. Tú decías las personas que van a estar a cargo de distintas áreas de la administración. Donald Trump tienen conflicto de interés probablemente con las empresas que representan o con lo que representaron en el pasado. Ha prometido Donald Trump impulsar la producción estadounidense de carbón, de gas natural, de petróleo. Eso también influye en lo que estamos hablando, en el impacto que tenga en el resto del planeta. Sí, de todas maneras eso tiene una influencia directa. Sin embargo, y algo que es muy notable, hace pocos días salió publicado en la revista Science un artículo, una nota de Barack Obama que escribió en relación a las energías renovables y cómo en el fondo estas eran un sistema y en el fondo es muy difícil de detener el desarrollo y la evolución de las energías renovables más limpias a nivel global por temas económicos. Las energías renovables están llegando a un punto en que es mucho más barato producir energías renovables que en el fondo utilizar carbono, petróleo o gas. Sin embargo, uno tiene que pensar que llegar a estos precios fue en parte determinado por una agenda de política pública que favoreció en el fondo el desarrollo de esa energía y que se desarrollara en ese costo. Si la agenda política avanza y en el fondo se trata de desviar en otra dirección, puede que esos incentivos y cómo esto vaya operando en el futuro es difícil de producir porque en el fondo depende mucho del mercado de la energía. Estamos en cooperativa conversando con Nicolás Bamba, que es el director ejecutivo del Centro Cambio Global de la Universidad Católica y decíamos en la presentación, Nicolás, que hoy la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el NOAA, dio cuenta de que la temperatura del 2016 fue la más alta desde que hay registros, por tercer año consecutivo también, en promedio casi un grado más que la media del siglo XX que se suma a otro informe que hace unos días entregó la NASA que, claro, decía el 2016 fue el año más caliente en 136 años. Esto para un país como el nuestro, ¿qué podría significar? Porque uno dice, bueno, más allá de un verano muy caluroso como el que estamos teniendo aquí en la zona central, hay quienes lo vinculan con un avance de la desertificación, pero también a situaciones anómalas como fueron, por ejemplo, los aludos en el norte. ¿Todo eso es parte de este cambio? Esta ola de calor y los eventos específicos meteorológicos que uno puede observar son muy difíciles de atribuir a un fenómeno de cambio climático. O sea, la atribución de fenómenos en particular, atribuirlo al cambio climático, requieren de muchos estudios y no es fácil hacer esa atribución. Pero uno sí puede hablar en términos generales que este tipo de fenómenos son esperables en una condición en un clima que está evolucionando hacia un nivel mayor de calentamiento del planeta a escala global. Un estudio también de la Universidad de la Dirección Meteorológica de Chile, que también hacía en el fondo una estadística, mostró que el año 2016 también fue un grado, un poco más de un grado Celsius, más cálido que el promedio en el caso de Chile. O sea, esta tendencia mundial también nosotros la hemos observado y también está haciéndose patente en el caso chileno y en el fondo esta ola de calor en parte responde a eso, que el sistema climático en general es más cálido y que fenómenos también como la luz que ocurrió en el norte están relacionados a ese tipo de fenómenos. También los incendios forestales probablemente tienen relación con las altas temperaturas, etc. Entonces, cuando uno revisa los reportes de cambio climático y uno ve el mundo en el que nos podemos enfrentar, el de no hacer nada, en el fondo es bastante escalofriante los escenarios posibles a los que podemos llegar. Quedémonos en eso porque pasa también que uno en las conversaciones así como habituales, ¿no? Como la gente de a pie le echa la culpa de cualquier cosa un poco anómala que ve en el ambiente al cambio climático. ¿Cuáles son los síntomas, por decirlo de alguna manera, del cambio climático hoy día? Por ejemplo, en un país como Chile, ya decíamos que fenómenos de calor o de olas de calor en el mundo no son fácilmente atribuibles. ¿Cuáles sí? Bueno, en general Chile ha presentado en la última década o quizá más, un poco más de tiempo, uno ve un aumento de temperatura significativa en el patrón climático en torno a unos 1.5 grados Celsius relativamente en torno a esa cifra. También hay efectos en la disminución de precipitaciones efectos en los caudales disponibles y por supuesto eso tiene efectos en la agricultura en los ecosistemas, en la disponibilidad de agua para la industria, etc. Entonces, obviamente ya hay signos de cambio climático y que se empiezan a manifestar de distintas formas y que son percibibles. ¿Esta grieta gigante en la Antártica que obligó incluso a cambiar una base en ese lugar, es parte también de lo mismo? ¿O puede responder a un montón de otras cosas? Puede responder a muchas cosas y también a fenómenos geológicos de escala mayor. Sin embargo, en el contexto del Congreso del Futuro había científicos que estuvieron discutiendo algunas cosas en relación a la Antártica y si hay algo que estamos al debe es que sabemos muy poco de lo que está pasando en la Antártica y muy poca la inversión y investigación que se hace en la Antártica por parte de Chile. Entonces yo creo que ahí hay un terreno importante donde hay que investigar para poder saber si uno compara el nivel de investigación que existe en el Ártico, en el hemisferio norte al nivel de investigación que se realiza en la zona de la Antártica específicamente en parte del territorio que no es chileno pero parte de nuestra administración es mucho menor. Entonces yo creo que hay desafíos importantes porque no podemos atribuir nada mientras no lo estudiamos. Nicolás Bambach, en términos populares tal vez lo dice cambio climático, calentamiento global y uno lo asocia inmediatamente a altas temperaturas pero ¿es posible asociarlo también a estos fríos extremos que se están registrando? Lo que hemos visto en estos días en Europa las bajísimas temperaturas que también se han registrado en los inviernos en nuestro país. Sí, definitivamente. La comunidad científica hace varios años migló del concepto de calentamiento global al concepto de cambio climático y la razón fue en parte decir que si bien la manifestación promedio es un calentamiento de la atmósfera en promedio pero ese calentamiento promedio es un aumento de energía en el sistema que se manifiesta en cambios en procesos de precipitación y cambio en sistemas de presión que en el fondo tienen distintos efectos en patrones meteorológicos que pueden verse manifestados en olas de calor pero también en fríos intensos en nevazones intensas en huracanes, etc. O sea, en el fondo la idea de acuñar el concepto de cambio climático fue decir hay un sistema que está aumentando su energía y esa energía en el fondo se va a desencadenar en cambios en el sistema meteorológico en la escala de corto tiempo y en el fondo eso es lo que tratamos de entender en el largo plazo a través del cambio climático. Hablábamos al principio de propósito de Trump del acuerdo de París que es visto hoy como la panacea pero es finalmente a lo que se pudo llegar en buen chileno es lo que hay y falta mucho también en ese acuerdo de París digamos, o sea, con el acuerdo de París no se frenan estos efectos no se termina con las consecuencias de este cambio climático. De hecho, el acuerdo de París tiene una meta para llegar a este se firmó y hay acuerdos que son que las distintas naciones se comprometen y se cumplió la meta para poder firmar el acuerdo. Exacto. Pero cuando uno revisa los detalles del acuerdo uno se da cuenta que con lo que hay comprometido ni siquiera alcanzamos a llegar a esta meta de los dos grados Celsius en teoría sino que en el fondo estamos apostando a que el sistema va que el echar a andar el acuerdo puede evolucionar a que los países puedan avanzar más rápido y que eventualmente podamos llegar a ese tipo de compromisos en futuras negociaciones. Entonces, ni siquiera con lo que hay comprometido en el acuerdo de París hoy día se lograba esta meta de los dos grados Celsius que tanto aspiramos. Ni hablar que no se cumpla, digamos. Claro. Por parte de Estados Unidos al menos. Exactamente. Muy bien, Nicolás Bambas, académico, director ejecutivo del Centro Cambio Global de la Universidad Católica muchísimas gracias por llegar hasta acá al estudio cooperativo. Gracias Nicolás, buenas tardes.